¡Bongavane! ¡Bongavane! ¡Ay, Casimiro, el loro del lectorile! ¡Ay, Casimiro, el loro del lectorile! ¡Puesto mis parrafadas sin dar vuelta de hoja! ¡Porque tengo un lectorile! ¡Bautista, recoge el lectorile! ¡Que nos vamos de gira mundial! ¿Cómo no, don Casimiro? Le recojo su lectorile. ¡Bongavane! ¡Gran instrumento de lectura! ¡Ya nos podemos ir de gira! ¡Compra un lectorile en lectorile.com! ¡Adiós!